...de ausencia han servido a Mónica Naranjo para reinventarse y volver con más fuerza que nunca. Tarántula, su nuevo disco, saldrá a la venta el 22 de abril. Camaleónica, diva o heroína. Son algunos de los calificativos que han acompañado a Mónica Naranjo a lo largo de sus 12 años de carrera. Tarántula, su séptimo álbum de estudio, llega tras un parón de 7 años que le han servido para reinventarse. Tarántula ha hecho que nos podamos volver a recuperar, a reunir y unir las fuerzas para hacer un disco que de lo que habla es de lo que vivimos diariamente. En dos semanas su primer videoclip Europa se ha colocado a la cabeza de las listas de singles. La receta para el éxito se la dio su paisano Salvador Dalí, a quien tuvo la suerte de conocer con tan solo 13 años. Él decía que él siempre había dejado guiar su pincel por la pasión, que hiciera yo lo mismo. Siempre ha tratado de hacerlo. La denuncia social, el amor, la mentira y el abuso de poder vuelven a inspirar sus letras, esta vez horneadas a fuego lento. En los 5 años de proceso de creación del disco, la cantante asegura que ha ganado en madurez, versatilidad y fuerza. Para disfrutarlo habrá que esperar al 22 de abril.